Estamos por acá, por supuesto, porque aparte de verlos cantar, bailar, también queremos hablar un poquitito cómo le está tratando Paraguay, como siempre. Así que ya lo sentamos, que estén un poco más tranquilos y vamos a conversar un poquitito con ustedes. Pollo Isra, ¿cómo estás? Bienvenido a Paraguay nuevamente. Yo muy contento de verdad de estar aquí con todos ustedes. Les voy a contar una incidencia mía, muy personal. Cuando vengo para acá, nosotros salimos para toda parte del mundo, gracias a Dios. Recientemente, la semana pasada estuvimos en Bolivia, en La Paz. Y bueno, anteriormente habíamos estado en Colombia en algunos lugares, pero también siempre estamos de gira, ¿no? Pero cuando yo vengo para Paraguay, yo cuento los días, porque quiero que sea rápido para venir. Yo me encanta, voy contando igual tantos días. ¡Qué gusto saber esto! Miren, y después me pasa lo contrario. Cuando estoy aquí, estoy contando los días para que no se acaben rápido. Claro. Y no es por nada, no es por nada, pero no sé qué le trae tanto, qué lo atrae tanto al grupo Binomio Oro, a Paraguay, sino es el cariño, el afecto seguramente de todos los fans que somos, y muchos realmente. Pero también el fútbol, porque tienen hasta equipo de fútbol por acá. De Cerro Porteño seguramente, David, ¿verdad? No, no, no. De Cerro Porteño. No, no, no identificamos todavía con ningún equipo de aquí, pero bueno. Pero ellos tienen su equipo de fútbol. Siempre tenemos que estar en el corazón donde están los colombianos. Claro. ¿Sí me entiendes? Bueno, pero no importa. Sabemos que aquí hay varios equipos maravillosos. Es más, nosotros tenemos ahora un problema que cuando juega Colombia con Paraguay no sabemos quién debe ganar. Pero bueno, sí, ya hemos hecho tres partidos de fútbol aquí. A lo que va de esta semana. ¿En serio? En lo que va de esta semana y vamos invictos. Ah, muy bien. Seguimos invictos. Ayer ganamos otra vez. Bueno, y lo tienen como delantero también a David, me imagino. Así como en la voz también que arrasa siempre también en la cancha. Sí, yo soy parte de la delantera del equipo. En esta ocasión no he podido jugar porque tuve una lesión en uno de mis brazos. Pero he estado recuperándome. He estado preparándome para el concierto de este fin de semana que estaremos dando para estar 100% bien. Y bueno, disfrutando de todas las cosas maravillosas que tiene este hermoso país Paraguay. La gastronomía, la gente muy amable, muy cordial con nosotros, el ambiente, todo. Me gusta muchísimo venir acá. Me siento súper feliz, súper contento, como en mi casa. Y cada vez que volvemos, es así como dice mi papá, volvemos con muchas ansias y con muchas ganas de brindar lo mejor de nosotros para todo el pueblo paraguayo. ¡Qué bueno! No, para ser... ¡Ay, ustedes están escuchando lo que dicen! En mi casa hay lugar. No, las chicas están como locas. Bueno, y sienten ese cariño tanto el público femenino, masculino, para toda la familia. O sea, a mí me imagino que es lindo ver eso, ¿verdad? Es súper... Es que cada vez que venimos a Paraguay es una experiencia totalmente distinta e increíble. Es decir, sentir otra vez el cariño y la conexión. Yo siento que tenemos el binomio de oro, tiene una conexión increíble con Paraguay. Pero este último año como que se hizo más fuerte todavía. Entonces, cada vez que venimos es sentir ese amor, sentir ese cariño que nos dan todo el público de Paraguay. Cómo cantan con nosotros las canciones, cómo nos acompañan. Van hasta el hotel donde estamos, se toman fotos con nosotros, nos persiguen, nos buscan. Entonces, sentir eso es increíble, sentir ese cariño. Igualmente nosotros se lo devolvemos a todos, dándoles buena música, cantándoles con todo el sentimiento y entregándoles todo nuestro corazón en tarima. Mira, yo me animo a decir, Pati, audiencia, esto y se da poco. Ayer recordábamos justamente acontecimientos históricos y registros, porque hay registros de todo esto, que bandas o grupos como Bronco, por ejemplo, siempre fueron así como que, a ver, multitudinario en cuanto al público, ¿no? Por ejemplo, pasó Bronco y sigue ocurriendo ese fenómeno en Paraguay. Ocurrió con los Ganses también cuando vinieron a Paraguay. Ocurrió hace poco con Bad Bunny y ahora lo va a volver a ocurrir, obviamente, con Binomio de Oro, porque ya está repleto, repleto el Cumbia Fest para este sábado. Y bueno, ellos son parte justamente de esa historia. Son pocos los grupos que pasaron por Paraguay y siempre están asediados de ese público tan, pero tan, este, fiel a su música. Música que nosotros adoptamos como nuestra también. Muchas gracias, Carlos. Me dice que ya están agotadas las boleterías, ¿no? Sí, así es. ¿Cuánta gente puede entrar ahí? Por lo menos 45 mil personas más. Más, más, más. Yo creo que más. Más de 50 mil, ¿será? Sí, a los 60 mil llegamos, pero así, pero como acordeón vamos a estar ahí, ¿verdad? No, pero vamos a estar ahí. Alguien me habló de 60 mil. Sí. Muy probable. Entonces, eso quiere decir que no nos va a ganar Bad Bunny. No, están ahí, están ahí por eso. Pero mirá que Carlitos pasó de Bronca a Dance and Roses a Bad Bunny y nos mezcló todo, pero eso es bueno. Pero son distintos géneros que atraen y géneros, como yo siempre digo, ¿verdad? O sea, es como que, a ver, ustedes son, el vallenato que ustedes hacen es como prácticamente, no sé, son los Rolling Stones del vallenato, ¿entendés? Una cosa de esas. Mira, tú sabes que hay un periodista, bueno, que hoy es representante, o fue representante de Julio Iglesias y de Enrique Iglesias. Sí. Es colombiano y él una vez nos sacó en una revista, pero hace 40 años yo creo, que éramos los Rolling Stones del vallenato. Claro, ustedes fueron a Europa, están por América, o sea, van, vienen por todas partes, van cruzando continentes con su música. Y me gustaría saber algo, porque entre tantas canciones, pues de verdad, nos conocemos todas las canciones. ¿Tienen una favorita? Así como, digamos, ¿cuál de las canciones de Binomio de Oro podrías decir, esta es mi canción favorita? Y la misma pregunta podría ir a... Cada uno tiene una, ¿no? Sí. ¿La tuya, Isra, se puede saber? La mía es Manantial de Amor. Manantial de Amor. Qué lindo, a ver. Y niña bonita, lógicamente. Hay muchas niñas bonitas. David, ¿una canción favorita? Mi canción favorita es Cómo expresar lo que siento. Es una canción que escribí cuando tenía aproximadamente 13, 14 años, la escribí en el colegio. Y fue la primera canción que le presenté a mi papá y que grabó el Binomio de Oro en esa época, en la voz de ella, Carlos Centeno. Y cambió mi vida, porque a partir de ahí fue que empecé una carrera musical, primero como compositor, luego como productor y ahora como cantante. Y te veía ya como vocalista en aquel entonces. Le decía, papá, yo quiero ser vocalista. Esa canción me invitó a soñar con ser vocalista. Entonces, es por eso que le tengo un cariño muy especial. Qué lindo. Samir, ¿misma pregunta? Bueno, yo, a pesar de que hay muchísimas canciones desde la época de Rafa, tengo mis preferidas. Pero particularmente me gustan mucho las que canta mi tío Israel. Me encanta Bañarte en Mis Sueños, me encanta Tres Palabras, me encanta Hoy Me Dí Cuenta. Entonces, siento que tienen unas letras muy lindas, muy profundas y son muy buenas para dedicar. Todas nos encantan también, todas las que menciona y también hay otros clásicos que disfrutamos hasta hoy. Desde aquel entonces, porque son muchos años de vigencia en el mundo de la música. Pero quiero saber ahora, con esta nueva generación también de artistas que se van como que fusionando. ¿Cómo hacen para... en qué se inspiran para desarrollar nuevas canciones? Seguir con la misma base, lógicamente, que tanto nos gusta. Pero con un mercado tan competitivo como el que tenemos en la música. Bueno, nosotros primero, como nueva generación del Binomio Oro, ya nacimos con el Binomio en las venas. Pero siempre somos muy dedicados, mucho profesionalismo, mucha dedicación, mucha disciplina. Mi papá es un director excelente, que nos imparte mucha disciplina en el grupo. Y bueno, tratamos siempre de mezclar como la esencia y las bases del Binomio de Oro con lo actual, con lo moderno. Tenemos un performance en Tarima bien interesante, lleno de luces, lleno de efectos especiales, de visuales, de coreografías, y las de todo, que nos hacen mantener vigentes y competitivos en el mercado. Colaboraciones también, ¿no? Sí. Las canciones nuestras, por lo general, son... por lo general, la mayoría son del corazón, son cosas que suceden. No inventamos las letras por inventar, no, no, no. Son cosas que nos han pasado. Yo quiero saber a quién le dedicaste, Niña Bonita, entonces, cuando escribiste vos la canción. A su mamá. Esa no la escribí yo, no la escribí yo. Pero tenía nombre y apellido esa canción, ¿sí? Sí, 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 tenía. Tiene nombre y apellido. ¿Tiene? Sí. Es una chica de Valledupar, pero es de un autor que nos hace también canciones a nosotros. No es mía, ni es de Israel David. Yo, pues, he hecho varias canciones y todas las canciones las hago por cosas que me han sucedido. Y la mayoría de los vallenatos hacemos eso. En Valledupar, que es el Valle de Upar. Valle de Upar. El Valle de Upar es donde está la capital, Valle de Upar, la ciudad. Pero el Valle de Upar es un valle muy grande, donde hay muchos autores, muchos pintores, muchos poetas. Entonces, ahí todo nace silvestre. Ahí todo es silvestre. Entonces, uno va a cualquier pueblo y te sale una persona y te canta una canción espectacular. ¿Ah, sí? Una poesía. ¿Eso hasta hoy? Hasta hoy, perfectamente, tú vas a todos los pueblos, hay gente con guitarra, que te dice, mira, tengo esta canción. Es tan característico también de Colombia. Es que estábamos hablando de eso, justamente hablando un poco de Colombia en estos días. Y decíamos, ¿qué pasa en Colombia que son fábrica de tanto talento para el mundo? O sea, hablando de tantos artistas colombianos. Bueno, vos que fuiste fábrica, acá tenemos, ¿verdad? Carne y hueso es lo que es el talento, ¿verdad? O sea, de verdad, viven la música. Es que, mira, nosotros somos una dinastía, por ejemplo. Mis abuelos, materno y paterno, eran acorionistas. Y no solamente eso, sino mis tíos, mis primos, mis... Es de generación en generación. Hasta mis vecinos. Entonces, nosotros, eso ha sido transmitido de generación en generación. En mi dinastía, que es de acorionista, el primer cantante que hay es Israel David. Los demás han sido acorionistas. Entonces, yo tengo... Mi hermano mayor fue el que me enseñó a mí. Después sigue el siguiente también. Somos seis hermanos y todos somos acorionistas. Bueno, el problema ahora es cómo continuamos con este traspaso de generación y generación con la música. Porque me dijeron que son solteros todos, ¿eh? Y que todavía no hay como que una dinastía. ¿Para qué dicen las chicas? Que lleguen a Paraguayas. La polca, ¿gustan la polca? La guarana, escuchan a la polca. Roja y cú. Claro. Permiso, tengo que preguntar, entonces, David, ¿estás soltero? ¿O por ahí hay algún amor que quedó por Colombia? Por ahí hay alguien, sí. Sí, sí, sí. Siempre hay alguien. ¿Ya formaste familia, tenés hijos? No, no, aún no, pero no sé si Dios quiere en algún futuro, puede ser. ¿Ya tiene ganas de ser abuelo? ¿Ya sos abuelo, Israel? Todavía no. Yo tengo tres hijos. Son un par de gemelas e Israel David. Una se casó recientemente, vive en Washington y la otra vive en Bogotá. Israel David vive en Bogotá, yo vivo en Medellín. Bueno, les voy a visitar, ahora tenemos vuelo y quiero ser abuelo. Ya yo quiero ser abuelo. Samir, ¿estás en pareja? ¿Estás soltero? ¿Cómo? Las chicas me van a matar si no pregunto. Estoy soltero y con ganas de casarme aquí en Paraguay. ¡Epa! Bueno, ojo porque van, si recorren, si estuvieron por Itá, me estaban contando, ¿verdad? Estuvimos en Iquitá y estuve en Piribibuy y cada vez que venimos aquí vemos más mujeres bonitas. Es cierto. Hay historias en las ciudades, por ejemplo, que si vas y tomas el agua de cierta zona, ya te quedas para siempre enganchado, enamorado de una paraguaya. Así que... Dime a dónde yo voy. Dime, vamos a pasar el lago. ¡Damos litros! Sí, señor.